...que realmente ha sido extrema, y lo cual ha sido en épocas complicadas. Dos minutos que la Universidad de Che, de la República Argentina, es una universidad muy joven, muy muy joven. Recién estamos transcurriendo nuestro décimo año de actividades, comenzó su actividad en el 2011. Está situada en el Gran Buenos Aires, es decir, alrededor de la capital federal, en una situación geográfica prácticamente equidistante entre la capital de la República y la capital de la provincia de Buenos Aires, de La Plata, aproximadamente a 25 o 30 kilómetros de cada una de esas ciudades. Y tiene una población enormemente heterogénea, en muchos sentidos, incluyendo en el sentido etario. Tenemos estudiantes muy jóvenes y estudiantes mucho más grandes. Bueno, de todas maneras no quiero ahondar en esto, ustedes pueden entrar en la página de la Universidad de Che, todas las características, pero nos parece importante porque justamente entendemos que los procesos de lectura ya son procesos cognitivos, sino que... De esta manera terriblemente escueta, me voy a presentarles un poquito a... Lo último es que la carrera de enfermería forma parte de un conjunto de carreras de ciencias de la salud que constituyen el bloque mayoritario de estudiantes de nuestra casa de estudios, y sobre todo la carrera de enfermería. Bien. Entonces, una cosa fundamental también es decirles, nuestra universidad ha estado desde el principio sumamente preocupada por acompañar a nuestros estudiantes en los procesos de lectura y escritura académica, en la adquisición, en la apropiación... de esos procesos... de esos procesos... de esos... de... de... los primeros pasos dentro de acompañamiento... como en el caso de lo que vamos a leer ahora, en el acompañamiento en el trabajo de sus... perdón, en la producción de sus trabajos finales. De varios dispositivos, la mayoría de los que la lectura y la escritura, que a partir de ahora voy a llamar profle para hacerlo más corto, y el programa incluye acompañamientos, entonces, lectura de los trabajos finales de carrera, de varias carreras de la universidad, y además, la capacitación, entre muchas otras actividades, la capacitación también de los docentes disciplinares, para que también puedan acompañar esos procesos, y la investigación... algunos proyectos de investigación-acción, que justamente nos pueden reflexionar sobre la tarea que estamos haciendo, y hacer los ajustes y producir los mecanismos necesarios para que el trabajo vaya saliendo cada vez mejor. Entonces, el avance de esta parte, de nuestro proyecto de investigación, que ahora voy a exponer, tenía dos lineamientos centrales. Por un lado, ahondar en las debilidades y fortalezas del proceso escriturario de un género académico complejo, como es el de la tesina, o trabajo final de carrera, y por el otro, indagar acerca de las representaciones que cada tesista tiene de sí mismo, al enfrentarse a una instancia que lo ubica en una zona limítrofe entre su condición de estudiante y de graduado. Las dificultades que presentan los estudiantes al momento de elaborar estos trabajos se originan sobre todo en la demanda de competencias y habilidades particulares de producción y validación de conocimientos, entender no solo a la dimensión conceptual específica, sino también a su particularidad, perdón, a sus particulares prácticas. En los últimos años, bueno, tanto a nivel local como internacional, esto ha sido un motivo de mucha inquietud y, por supuesto, de muchos desarrollos al respecto. Nuestro trabajo toma como objeto de estudio la producción de estos trabajos en la licenciatura en enfermería de la Universidad Nacional Arturo Jauretche y tenemos, para ello, partimos de dos hipótesis investigativas. La primera sostiene que las demandas lingüísticas y cognitivas indispensables para la producción de un trabajo final de carga implican capacidades y habilidades que necesitan un grado mayor de conceptualización e integración de conocimientos, un alto nivel de capacidad de organización y regulación del trabajo autónomo que solo pueden lograrse a través de un manejo escriturario difícilmente alcanzado en los tratos formativos anteriores. Debido al escaso entrenamiento en la escritura académica y a la falta de una restricción sistemática acerca del código escrito disciplinar. La segunda considera la necesidad de contar con dispositivos institucionales sustentables e intervenciones pedagógicas sostenidas y sistemáticas que enmarquen los procedimientos que conducen a la escritura del trabajo final de carrera basados en el trabajo colaborativo e interdisciplinario en atención a la especificidad conceptual y a los modos de escribir de esos conocimientos específicos. El estudio entonces propicia la reflexión dentro del marco de la investigación acción partiendo de experiencias precedentes para definir el problema objeto de la intervención y en consonancia con la bibliografía consultada diseñar las herramientas y estrategias que permitan comprenderlo y conjeturar las variables implicadas. En atención a las demandas señaladas nosotras vamos a exponer un trabajo hecho en dos materias que corresponden al último año del plan de estudio de enfermería que son los talleres de TESINA 1 y 2 que abarcan un semestre cada uno conjunto llevan un año de trabajo para los estudiantes estos talleres se constituyen como escenarios pedagógicos para la producción de los de la elaboración de la TESINA propiamente dicha. Es decir, en esas cátedras de trabajo fíjico Mariela Mariela por favor tal vez sea mejor dar continuidad los docentes sigo perdón sigo yo porque con las dificultades que hay no se va a poder elaboración de borradores revisión hasta llegar a la versión activa Mónica ahí está bueno Mónica había llegado a la parte central del trabajo lo voy a resumir brevemente ya dio toda la actividad previa nosotros trabajamos continuo en los talleres de TESINA 1 y 2 de la carrera de enfermería en lo que los estudiantes elaboran sus trabajos finales de carrera que son justamente una TESINA en esos trabajos finales de carrera se ponen en juego sus actividades sus conocimientos perdón conceptuales y al mismo tiempo tienen que poner en relieve sus conocimientos con respecto al manejo de la lengua en ese sentido ahí es donde el profre del que hablaba Mónica se pone en acción y trabajamos durante unos cuantos años apoyando a los estudiantes y a los tutores de tesis también en ese trabajo desde el punto de vista obviamente del manejo de la lengua para este trabajo de investigación realizamos encuestas durante el 2019 y el 2020 preguntando cuáles eran las dificultades que era lo que nos interesaba ver mayores en ambos grupos recibimos respuestas distintas pero básicamente lo que llegamos dentro de las dos encuestas es que era importante para estos estudiantes afianzar el conocimiento de los mecanismos institucionales para llegar a presentar esa tesis todo lo que tiene que ver con las cuestiones relacionadas con la reglamentación que los estudiantes reconocen pero que a veces no en el nivel necesario ver cómo se gestionan las diferentes etapas en el proceso de titulación consolidar acciones en los grupos de acompañamiento fortalecer los procesos de escritura y acordar estrategias metodológicas con los distintos grupos de apoyo lo que nosotros vimos en estas encuestas básicamente es que los estudiantes en el 2019 manifestaban muchos inconvenientes con respecto a la escritura en el 2020 no fue un porcentaje tan grande pero sí hubo también un porcentaje de estudiantes que señalaban inconvenientes con respecto a los conocimientos conceptuales con respecto a la escritura tienen manifiestan problemas en todos los niveles quiero decir en la textualización en la organización de las ideas en la forma de leer los marcos teóricos y poder establecer las comparaciones estas encuestas nos sirvieron para pensar en otras formas de ayudar a estudiantes y tutores a revisar estos conceptos y también nos sirvieron para entender cómo en el estudiante de de grado que está por recibirse de enfermero en la universidad nacional arturo jauretche con las características que mónica explicó la cuestión motivacional para la lectura y la escritura es fundamental quiero decir el acompañamiento de sus docentes de sus compañeros e incluso de digamos de los de los del profrio de los talleristas que trabajamos con ellos resulta fundamental tanto para la escritura de la tesis como para la selección de los tutores en esas cuestiones y en estas representaciones sobre sí mismos con respecto a la lectura y a la escritura y a sus cuestiones conceptuales es que vamos a seguir trabajando en el nuevo proyecto de investigación espero que mis compañeras estén contentas con esta participación un poco de apurada por las cuestiones técnicas y no haber dejado nada en el bolsillo muchísimas gracias y buenas tardes chau